Goles sobre patines. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Campeones! Gracias, chicos, pero perdimos. Sí, pero yo patiné muy bien. Bueno, pero vi muy buenos pases. Tal vez no muy buenos. Pues yo estuve genial. Fui la mejor jugando en equipo. ¡Oye, aquí! Lancé muchas veces a la portería. Aunque al final no metí ningún gol. ¡Yo, gol! ¡Gol! ¡Es nuestra portería! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Cascos, conos... ¡Objetivos! ¡Entrenemos para ganar el siguiente partido! Practicaremos tiros, pases, jugadas... ¡Sí! ¿Grandes? ¡Sí! ¡Será un gran partido! ¡Y nadie podrá vencernos! ¡Auch! ¿O más? ¡Equipo, a entrenar! Primero la puntería. Hay que lanzar con suavidad. ¡Así! ¡A ver! ¡Dije que con suavidad! Y ahora, zig-zag. ¡Yo primero! ¡Aaah! ¡Grande! ¡Ese palo es para gigantes! ¡Oh, fantasma! ¡Arréglalo! ¡Pequeño! ¡Gracias! ¡Ser jugadores de hockey es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Y lo más importante para ganar? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ju! ¡Ja! ¡Ju! ¡Ja! ¡Ju! ¡Ja! 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 ¡Sí! ¡Yupi! ¡A jugar! ¡Entrenar es divertido! Y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Jugadora de hockey!